¿Qué es Sanky? Sanky es una empresa increíble. ¿Qué es Sanky? Comercializa productos nutricionales que no existían. ¿Qué es Sanky? Es un negocio potencial para ti. La persona que te esté invitando lo está haciendo de muy buenas ganas porque ve potencial en ti para generar un cambio de vida importante para ti. ¿Por qué habrías que cambiar de tu vida? Te hago dos preguntas esenciales. ¿Te gustaría estar enfermo en próximos años? ¿Verdad que no? ¿Te gustaría tener problemas económicos en los próximos años? ¿Verdad que tampoco? Eso es Sanky. Sanky es una oportunidad para ti para que a través de modelos nuevos de negocios basados en network marketing o mercadeo en red, el mercadeo más confiable en el mundo porque es de persona en persona. Aquí no hablamos de publicidad, no hablamos de sobrevender productos. La persona que te está invitando a probar estos productos es porque ya los tomó y por supuesto si te está invitando a hacer negocio con él, aprécialo. Es una gran oportunidad que a mí me brindaron hace dos años y lo que ha pasado en mi vida ha sido extraordinario. Soy médico, conozco muchas empresas de redes, conozco muchos productos, pero nunca había visto, escucha bien esto, nunca había visto en 15 años una empresa tan responsable, una ideología importante empresarialmente hablando, pero sobre todo un sustento real en la tecnología de los productos que se comercializan a través del mercadeo en red. Sanky está apenas naciendo, Sanky está apenas gestando un gran negocio que después de tres años en México ha tenido gran éxito en movimiento social y que apenas estamos sembrando todas las herramientas para ser un equipo extraordinario para generar ventas millonarias de estos suplementos alimenticios en grado farmacéutico. Te están invitando porque puedes ser parte de estas ganancias, que en mi caso ya lo son. ¿Por qué no tuyas? ¿Por qué tú no? Porque quizá me vas a decir, no tengo tiempo, no tengo dinero, eso no me gusta, no importa. Si te sigues quejando en los próximos dos años, te vas a acordar de esta gran oportunidad que te están brindando. Y si quieres dejarte de quejar, simplemente haz caso a las personas que saben mucho más que tú, a las personas que te pueden orientar de una forma correcta. No le preguntes a las personas que no tienen éxito, no le preguntes a la persona que nunca tuvo éxito en multiniveles, pregúntale a las personas que sí tenemos éxito y que sabemos hacerlo. Sanky es un movimiento importante para ti y es una puerta, no es una ventana, es una puerta muy grande para que puedas mejorar tu calidad de vida. Buenas tardes, soy el Dr. David Alcántar. Gracias. 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 Gracias.